Buenos días. Mundo interpretado era una frase, como recordábamos en varios programas, del poeta Rainer María Rilke. En el mundo interpretado los hombres no encontraban del todo su casa. La contraposición a mundo interpretado con otro verso del propio Rilke sería la existencia encantada. En los sonetos a Orfeo habla de un nosotros que dice, para nosotros la existencia aún está encantada. Esta podría ser una buena manera de entender qué es la poesía, quizá la consideración de que para nosotros la existencia aún esté encantada. Esta mañana querría que dedicáramos nuestro mundo interpretado a una conversación sobre la poesía y sobre todo a una conversación con un poeta, con el poeta Juan José Tejero, Juanjo Tejero, profesor Tejero. Amigo y compañero en muchos intentos por procurar que este mundo interpretado no pierda nunca su significación. Hace muchos años que el profesor Tejero y yo impartimos un seminario completamente voluntario en el que nos atrevemos a leer a los clásicos griegos y latinos, y no solo griegos y latinos. En cualquier caso, el profesor Tejero, que es fundamentalmente un poeta, también conoce el mundo interpretado y sospecho que ambos tenemos la vieja idea de que haya algo de encanto en nuestra existencia. El hecho de la poesía tiene que ver con la existencia misma de los poetas. Yo tengo la suerte de encontrar entre mis amigos a algunos poetas que van enviándome sus libros y mencionaré antes de empezar con el libro que nos convoca esta mañana, mencionando los últimos libros de amigos que han ido llegando. Javier Espósito, Comprender el desierto es comprender el mar. Con Javier Espósito mantuve una conversación este verano que es una de las maravillas de mi última vida. Fue una conversación larga sobre el significado real de lo que significa ser un poeta. Comprender el desierto es comprender el mar. Es un gran libro de poesía. Mi amigo Luis Ángel Lobato, en la tierra de Campos, en Valladolid, un ritual de náufragos, unos ojos en la travesía, brillante. Su poesía es austera, como la propia tierra en la que escribe. Y es para mí una amistad muy antigua. Hace casi 30 años que Luis Ángel Lobato y yo no nos hemos visto personalmente, pero hemos mantenido durante este tiempo una conversación fundamentalmente basada en la lectura de sus poemas. Diego López-Strems, en Stuttgart, Alemania, su último libro, La embriaguez del arquero. También una poesía austera, sólida, arraigada en la vida. Y Emilio Ichikawa, a quien he mencionado en algún que otro programa, por desgracia fallecido recientemente, y su inmenso poema Edregleitz. Para mí es una suerte tener amigos que escriben poesía y me permiten saber que la poesía no es un arte del pasado, no forma parte de libros de texto, de un currículum académico, sino que efectivamente tiene el encanto de la existencia viva. El libro que hoy nos convoca, el libro de Juanjo Tejero, es Las piedras de mis ruinas. Y a propósito de este libro, del que hemos hablado en otros foros y en ocasiones y entre nosotros, vuelve a surgir la pregunta de qué es la poesía, qué es lo que hace exactamente un poeta. Mi dedicación profesional no es la poesía, ni siquiera la literatura, todo el resto de literatura, que no es poesía naturalmente, sino la filosofía. Y la contraposición entre filosofía y poesía, como podemos leer en el décimo libro de la República de Platón, viene de antiguo. Hay una diáfora, una diferencia, una discusión entre filosofía y poesía, que forma parte de la aproximación que debemos tener. Quizá la filosofía esté mucho más cerca del mundo interpretado que de la existencia encantada, pero en cualquier caso, Platón mismo tampoco reulló el contacto con la poesía, medirse con la poesía y tratar de saber cuál es la potencia de la poesía. Vamos a conversar, Juanjo Tejero y yo, sobre Las piedras de mis ruinas, editado por Valparaíso, y del que Juanjo Tejero, le voy a pedir que lea algunos fragmentos, y sobre todo, trata de explicar esta mañana qué es un poeta y qué hace un poeta, qué es la poesía. Juanjo, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué hace un poeta? ¿Qué hace un poeta? Buena pregunta. Bueno, antes de intentar responder a esa primera pregunta, quería darte las gracias por invitarme aquí a tu casa y a este programa del que yo soy ferviente televidente. Debo decir que me siento más a gusto como alumno, como aprendiz y como televidente que como protagonista de una charla. Así que, bueno, intentaré estar a la altura y me siento muy bien acompañado, Antonio. ¿Qué hace un poeta? Pues, bueno, quizá la definición deba partir de la propia etimología de la palabra, ¿verdad? Poeta en griego significa aquel que hace, el que hace, y seguir a partir de ahí ya es bastante más complicado. ¿Qué hace? La pregunta tenía su propio... ¿Qué hace un poeta? Es que es una pregunta redundante. ¿Qué hace un poeta? ¿Quién es el que hace? ¿Qué es el que hace? Pues, no es fácil responder, Antonio, porque creo que si debo ponerme en el papel del poeta, y esto ya es algo arriesgado para mí, teniendo en cuenta que este es mi segundo libro de poesía, y que, bueno, no me dedico de manera continuada a la escritura de la poesía, sino de una forma mucho más esporádica, y yo diría que a fogonazos. Pero tratando de responder a esa pregunta que de alguna manera u otra te asalta a lo largo de muchos momentos en la vida, diría que ni siquiera el poeta lo sabe. El poeta es aquel que, a ciegas, como un homero, valga la imagen de ese primer poeta de Occidente, que es una persona que no ve, intenta valerse en la oscuridad a tientas y a ciegas, no sabe muy bien lo que está haciendo y, sin embargo, no puede evitar hacer lo que hace. Es esa persona que, por la bruma, va buscando un resquicio de luz y se guía simplemente, o por intuición, o por aquello que va encontrando, porque otra palabra que podría describir al poeta es el que encuentra, el trovador, aquel que va hallando cosas por su camino, sin saber muy bien cuál es el camino ni qué es lo que está buscando, si es que busca algo, ¿no? Y entonces lo que encuentra, si ya no preguntamos qué hace el poeta, sino qué es la poesía, aquello que ha encontrado el poeta, aquello que se materializa en un poema, que se materializa en lo que podríamos considerar la realidad misma lingüística, si quieres, pero no deja de ser, un poema es una cosa en el mundo. ¿Qué es exactamente entonces la poesía? ¿Qué es lo que encuentra un poeta? Yo diría que... Antes de que empecemos a preguntarnos si lo que encuentra es únicamente lenguaje. Claro, claro. Lo que encuentra es algo que... Mi pregunta, ya ves que vamos a empezar con cierta... Con cierta impaciencia por mi parte, por saber... Siente impaciencia que se debe a que soy completamente incapaz de escribir un poema, aunque creo ser capaz de encontrar poemas que no he escrito yo. Por tanto, encuentro cosas que están en el mundo, pero que reconozco que se deben a otros. Luego veremos si el poeta habla por la humanidad o habla solo por sí mismo. Esto es algo muy importante que hemos discutido muchas veces, Juanjo. Pero, ¿qué es exactamente eso que llamaríamos un poema? O si quieres, ¿qué es en general la poesía de la que cada uno de los poemas tiene que formar parte? Bueno, tienes razón que el poema, al estar hecho inevitablemente de palabras, lleva a pensar que aquello que el poeta encuentra es algo que podemos ver, que podemos tocar, que podemos sentir como si fuese un objeto más. Pero es difícil para mí dar con aquello que encuentras partiendo de la idea previa de que no sabes lo que estás buscando, no sabes exactamente qué es lo que te mueve. Cuando un poeta decide publicar aquello que escribe, no es porque esté demasiado a gusto o lo considere algo definitivo, algo ya hecho y algo que puede alejarse de él como una cosa más, ¿no? Sino que el poeta entrega lo que hace o el resultado de lo que hace porque no puede seguir relaborándolo continuamente. Es decir, aquello que el poeta encuentra ni siquiera es una cosa ya hecha, ya terminada. No coincide, Juanjo, perdona que te interrumpa, y me vas a permitir que te interrumpa mucho porque me encuentro como si fuera un chiquillo con una cosa, que supongo que es la actitud más sensata ante la poesía. ¿Lo que encuentra el poeta es lo que luego encuentra el lector? No, no, y me parece una pregunta muy interesante, Antonio. Quiero decir que ya te he dicho, yo encuentro la poesía, he encontrado los libros que he mencionado, encuentro los Everglades, encuentro la embriaguez del arquero, los libros que he mencionado, encuentro las piedras de mis rovinas. Pero no encuentro las piedras de mis rovinas como algo que yo haya hecho. Es un objeto para mí, y a ese objeto le llamaremos, yo creo que, poema. Probablemente es un término que podríamos traducir como cosa hecha. Tú eres un filólogo de primera categoría. Si es una cosa hecha, yo como lector la encuentro como la encuentra el poeta, ¿el poeta ya lo encuentra hecho y lo único que hace es traducir un lenguaje que es lo único que encuentra luego el lector? Mi pregunta, que será reiterativa a lo largo de esa conversación, es si el poeta tiene un acceso a la realidad mejor que el lector. Mi experiencia es que el poema es algo distinto para quien lo escribe y es algo distinto para el que lo lee. Creo que un buen poema debe ser lo suficientemente abierto y moldeable como para que valga, no solo para el escritor y el lector, sino para todo tipo de escritores y lectores. Es aquello que decía Borges, la poesía es lo que se produce cuando el lector experimenta la lectura de un poema. Mientras tanto, los libros son objetos que permanecen cerrados en una estantería, que ya son bellos de por sí, pero que son meras cosas, que no tienen vida, que no tienen alma. En cambio, no es sino a través del lector, cuando abre el libro, cuando lee y cuando experimenta lo que otra persona ha dejado allí escrito, cuando ese libro cobra vida y se despliega el alma de quien lo escribió. Pero ese poema se recrea en la lectura de quien lo lee. Y es ahí donde yo creo que está la experiencia poética en todo su esplendor. El poema leído e interpretado por la persona que lo lee. ¿No corremos el riesgo de subjetividades sin fin? Iba a decir alucinaciones, pero no querría forzar todavía el término. Quiero decir, ¿cómo puede estar seguro, no ya el poeta, que ahora me lo dirás porque lo veremos conforme leamos algunos poemas, pero ¿cómo puede estar seguro el lector de que no está equivocándose en lo que he llamado la interpretación? ¿Cómo sabe que esa cosa que se ha encontrado y que no ha hecho él, y que no se ha hecho de una manera natural? Un poema es un artificio. Quiero decir que un poema es una técnica, quiero decir que un poema requiere un poeta. ¿Cómo sabe el lector que no se equivoca con la cosa que tiene delante, con el poema que tiene delante, si tú le permites esa inmensa capacidad de complementarlo o reelaborarlo, o casi darle el privilegio del hecho estético? Es decir, no, no, el poema no estará hasta que tú lo leas. Pero, ¿cómo darle a la lectura el privilegio que tiene la escritura? Claro. Y no es en esa parte, Antonio, aquella en la que más disfruta el lector, el no tener una sola respuesta o una sola interpretación para aquello que el problema está provocando. En él, cuando lo lee, quiero decir, si el poeta diera todas las claves de interpretación de aquello que escribe, si el libro fuera la respuesta a la que el escritor, después de un trabajo más o menos arduo de escritura, de interpretarse a sí mismo, que es en el fondo escribir, si eso que llega a las manos del lector fuese ya una única y cerrada interpretación por parte de alguien que dice llamarse el autor, ¿no sería una experiencia mucho más empobrecedora para quien lo lee, por mucho más certera que fuese? Puede ser empobrecedor, desde luego, pero si fuera así sería el empobrecimiento, en principio, de todo problema de transmisión. ¿Un poema encierra algún tipo de enseñanza o de mensaje? Porque, obviamente, si encierra algún tipo de enseñanza o de mensaje, no puede estar en el lector de antemano, tiene que llegarle. El lector a ese respecto está a la espera, expectante, o ni siquiera en eso, porque se lo encuentra, quizás no espera eso. Pero, en cualquier caso, hay en el poema algún tipo, insisto, de mensaje, es un término probablemente desfasado, y yo creo que justamente desfasado, pero la palabra sigue siendo importante, no un mensaje ideológico, no un mensaje político, no un mensaje... Pero algún tipo de enseñanza, que creo que es la palabra más importante, ¿encierra algún tipo de enseñanza de la que el poeta sería autor? Me gustaría pensar que sí, como poeta, que existe algo parecido a un mensaje. Desde luego, la persona que escribe intenta comunicarse con alguien, ¿verdad? De esa manera misteriosa y silenciosa que es la escritura, porque en el proceso de comunicación, el emisor, en este caso, que sería el poeta, nunca tiene de vuelta la respuesta del receptor, y por lo tanto la comunicación nunca es fluida. Alguien, yo en uno de los poemas comparo al poeta como un árbol solitario, que es lo alto de un cerro, cada temporada, sí, casi lo estaba citando de memoria, pero sí, es una imagen que creo que se aproxima mucho la idea que yo tengo de la escritura. Es un poema muy breve, de los más breves del libro, que se llama precisamente El escritor, está en la página 32, y es solo una imagen expresada de una manera muy parecida, o muy similar a la de un haiku, y que dice simplemente así, un árbol solitario en lo alto de un cerro, que cada temporada ofrece sus inútiles frutos ignorados. Aquí hay dificultades con esto, porque fíjate que en estos momentos no está solitario, estamos nosotros dos, la gente que nos esté oyendo, posibles lectores, como yo desearía del libro entonces, quizá esto sea una metáfora no demasiado aceptada. El escritor no puede ser alguien que esté solo, y sobre todo, que considere inútiles sus frutos. No, yo estoy hablando de cuando realmente hay alguien allí que pasa y encuentra esos frutos. Y el problema es saber si, claro, con la imagen de los frutos y el árbol, las cosas se pueden hacer más sencillas. Quiero decir, si el árbol es un manzano, es poco probable que el caminante pueda decir que está comiéndose peras. No le vamos a pedir peras al olmo. Entonces, ¿no convendría que efectivamente el poeta fuera consciente de su responsabilidad? ¿Entiendes? Yo creo que es comprensible que estoy llevándolo a un terreno que quiero despejar cuanto antes. El terreno que llevó a Platón a expulsar a los poetas de la ciudad. Porque hay en todo esto una especie de campo semántico demasiado amplio que incluiría lo que probablemente molestaba a Platón. El poeta no fuera responsable de sus propias composiciones. Hasta el punto de que el poeta pudiera incluso abiertamente trasladar enseñanzas que son falsas o enseñanzas que podrían perjudicar en el sentido de que el manzano puede dar frutas que no deba comer cualquier caminante. Y Platón tenía para eso una frase que hemos discutido muchas veces y que además tú me has enseñado a leer mejor en griego de lo que yo hacía. La razón, Logos, exigía que expulsáramos a los poetas. No es por nuestra parte un capricho, no es por nuestra parte una especie de perjuicio, de defensa propia política o de defensa propia ideológica, no, no. La frase de Platón que creo que conviene y que creo que sobrevuela en nuestra conversación ahora es es la propia razón, el propio Logos, incluso podríamos decir la razón que es también lenguaje, es la propia naturaleza del lenguaje la que nos exige que desterremos de nuestra vida un tipo de poesía que pueda caer en la incapacidad de transmitir adecuadamente una enseñanza. O no debe haber ninguna enseñanza y podríamos decir que la poesía puede reducirse a un mero disfrute estético, motivado por el sonido de las palabras, motivado por la propia estructura métrica, la prolongación de un verso, la eufonía que se produce de una palabra con otra, sin que estemos demasiado preocupados por un sentido. ¿A ti te preocupa el sentido? ¿En ese sentido eres más un poeta musical o un poeta de sentido? Un poeta de sentido, desde luego, es la poesía que yo más aprecio y la que más busco como lector también. Decir que es la poesía que yo hago es quizá demasiado decir, porque no tengo claro que lo consiga, pero desde luego es algo que yo, de las pocas cosas que me propongo de antemano, es comunicar y para comunicar, desde luego, tengo presente qué me gustaría decir con un poema, aunque durante el proceso de escritura, aquello que yo pensaba decir inicialmente, se pueda ir transformando y acabe diciendo otra cosa distinta al final de lo que yo me planteaba en un principio. Tienes razón que la poesía puede ser también ese lenguaje musical, sonoro, liviano decía Platón, sagrado y... La poesía es liviana, una cosa liviana, sagrada y no recuerdo ahora... Y alada. Y alada, eso es. Parece que está describiendo a un ángel o... Bueno, pues... Probablemente a un ángel sea la forma en que a Rilke más le habría gustado que viéramos la poesía, ¿no? Claro, al estar hecha de palabras, es muy fácil confundir el contenido, el logos, con la musicalidad, con la expresión que inevitablemente ese lenguaje también conlleva y para lo que sirve, no solamente en poesía, ¿verdad? Quiero decir con esto que, desde luego, probablemente los filósofos estén, los poetas estén bien expulsados por Platón. Porque además, creo que la experiencia de Platón con los poetas es distinta a la que nosotros podemos tener hoy en día con la poesía. Por eso quisiera seguir defendiendo la imagen de ese árbol solitario en lo alto de un cerro a lo que esta entrevista puede ser un paréntesis o una excepción, en realidad, ¿verdad? Es difícil que el poeta llegue a tener la respuesta comunicativa por parte del lector. Es muy complicado cuando alguien escribe imaginarse lo que el lector va a pensar o a sentir cuando lea eso que el escritor está tratando de poner por escrito. Platón creo que inevitablemente se refiere a esos poetas que hacen una lectura pública de sus obras y que con ello consigue no solamente provocar una respuesta en el lector, sino además verla e incluso jugar con ella. El poeta en ese momento es también un improvisador, es un rapsoda y es capaz de modificar su discurso en función de las respuestas que estén percibiendo en ese momento en su auditorio. Y en muchos casos he sabido que lo que intenta es, desde el primer momento, agradar y asegurarse una respuesta positiva de ese auditorio, que muchas veces es una corte que quiere verse relacionada directamente con unos héroes legendarios, ¿verdad? Yo creo que si distinguimos ese poeta antiguo, que es el que conoció Platón, cantor de una poesía en público que provocaba una serie de sensaciones y de respuestas en el auditorio muy evidentes y muy auténticas casi de manera directa, ¿verdad? Del lector actual la respuesta sería un poco más sencilla y tendríamos más dificultades para aceptar esa expulsión de los poetas por parte de Platón, que por otra parte no sé muy bien qué gana Platón expulsando a los poetas o la poesía de la ciudad, ¿no? No, no vamos a hablar de Platón en el pasado esta mañana porque lo hacemos con demasiada frecuencia en otros lugares. No, pero lo que estás diciendo me lleva a plantearte. Entiéndeme que soy un lector agradecido de poesía. Probablemente mis recuerdos más antiguos en esta vida, tengo delante, estoy mirando el libro, ¿no? Un volumen muy viejo que está ahí desde hace muchos años, es el volumen que leía mi padre, que era fundamentalmente un lector de poesía. Y yo no recuerdo, o mis recuerdos más antiguos en la vida son las de oír a mi padre recitar poesía por el jardín, por el mismo jardín en el que ahora estamos, en esta casa. Y por tanto, casi podría decir que las primeras voces que yo recuerdo, no las que primero oí, pero las primeras voces que recuerdo, razonablemente, que mi memoria me devuelve, son las de alguien hablando poéticamente, leyendo poéticamente, recitando poéticamente. Y por tanto, quiero decir que probablemente como lector mi primera palabra sea la de gratitud. Podría decir que no he olvidado esos versos que hoy mismo podría recitar contigo de memoria, y sabes que lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? Hasta llegar al gran verso de Fray Luis, que muchas veces hemos usado tú y yo en nuestros seminarios, un día puro, alegre, libre, quiero. Que, dicho así, parece una unidad de sentido, pero no deja de ser un endecasílabo perfectamente construido, por tanto, con su música. Pero lo que has dicho me interesa mucho por lo siguiente, Juanjo. Es verdad que el poeta al que está haciendo referencia Platón es una especie de figura que yo diría que hasta en su propia época había quedado atrás. No solamente lo que dice en la República, y ha dicho que no iba a hablar de Platón y no quiere hacerlo, pero tenemos el diálogo guión donde Sócrates se burla de una manera descarada del rapsoda que aparece por Atenas y le hace preguntas, que en modo alguno quisiera que fueran las preguntas que estábamos haciendo aquí. Entiéndeme que no es esa ironía, yo diría, casi despiadada de Sócrates, que no es despiadada de esa manera, ¿no? Pero, fíjate, la poesía es siempre, esto lo hemos dicho también mucho, es siempre el primer lenguaje de la humanidad. Y supongo que por eso mi memoria me devuelve antes poesía que otras formas de hablar, que otros enunciados. Así que la poesía es el primer idioma de la humanidad. Pero el hecho de que efectivamente sea el primero, pero no el segundo, porque después aparece lo que llamamos literariamente la prosa, y hace que efectivamente esa poesía, que era una poesía pública, una poesía comunitaria, donde el poeta tenía incluso un aura, podríamos decir, sagrada, como si transmitiera el mensaje de los dioses, como si tuviera un privilegio de acceso a una realidad que los demás mortales no tenían. Y eso exigía naturalmente que no hubiera lectores solitarios. No ya que no hubiera poetas solitarios, sino que no hubiera lectores solitarios. Los lectores formaban parte de una comunidad. Pero yo creo que una de las aportaciones, creo que esa es la irrupción de la prosa, es que la prosa genera soledad. Aunque sabemos que también Heródoto leía sus historias en prosa en los círculos atenienses, la prosa genera, yo creo que genera, esta sí, la figura del lector solitario. La del que se queda a solas con la prosa, porque la prosa, aunque está perfectamente medida también, la prosa no es ajena a la música, no es ajena al ritmo, no es ajena a una estructura lingüística, pero no genera esta comunidad, digamos, pública, en la que se exige... No hay lectores para la poesía en principio, lo que te lo he dicho, lo que hay es oyentes. Esto me iba a preguntarme si no es la poesía una especie de superstición, Juanjo. Algo que se ha quedado incrustado en nuestra cultura, que se resiste a desaparecer, y que no es más que la expresión de una comunidad que ha desaparecido para siempre, Juanjo. Por eso no acabo de ver... Quiero decir, no es todo poeta... Esto es muy heideggeriano, y posiblemente fue una parte de la inmensa nostalgia con la que Heidegger escribió aquel ensayo sobre para qué poetas en tiempos de miseria, dedicado a Rilke, pero con ecos de Helderling y de otros poetas. La cuestión es, ¿no son los poetas mismos la representación de una superstición que nos haga pensar en que alguna vez fuimos una comunidad que ya no somos? ¿Tú vuelves al poeta solitario? Bueno, yo no lo veo así porque me siento ese poeta solitario y porque, como lector, mi experiencia poética es la de una lectura silenciosa también. No veo que la prosa, Antonio, sea de una lectura más recogida que la poesía hoy en día. Creo que lo que distingue, o una de las cosas que distingue a la poesía actual de la poesía antigua es que ya no hay acompañamiento musical, aunque en el poema queden los residuos de la música con la que nació, seguramente para ser recordado mejor, ¿verdad? Todos esos trucos o elementos de la prosodia, la métrica, la rima o la propia estructura estrófica del poema eran herramientas o instrumentos para que el poema llegara mejor y casi siempre acompañado de música. Pero háblame de esa técnica, y perdona que te interrope. Sí. Porque, quiero decir, dado que después de la poesía vino la prosa y la prosa, que duda cabe, que amplía la capacidad de escribir, un poema no deja de ser un milagro de brevedad en muchos casos, aunque hay poemas largos, pero incluso los poemas largos son siempre más breves que las páginas en prosa. Quiero decir que parece que la prosa albergue más contenido porque no tiene, en principio, las limitaciones de cada una de las formas de la poesía. Estoy pensando en un soneto, estoy pensando, ¿de acuerdo? Uno puede escribir tres centros encadenados indefinidamente, pero aún así parece que en un libro de prosa haya más palabras, si quieres que lo veamos así, por tanto más contenido. No por tanto más contenido, ¿no? Pero la cosa es, háblame de esa técnica. En el fondo, vuelvo a esto, vamos a dejar ahora este mensaje, esta enseñanza. Como poeta, ¿hay todavía una música? ¿Hay una música? Que es la que tú tienes que conseguir para que el poema sea poema y después a esa música le insertas... Estoy pensando, dado que dedicamos un programa a Valerí, o por Dante, al que hemos mencionado implícitamente por los terceros encadenados. Valerí tenía la estructura del cementerio marino, antes de saber lo que iba a decir. Lo cual no deja de ser uno de estos juegos de espíritu tan valerianos, ¿no? Que a mí a veces me parecen vacíos, pero tenía la estructura del poema sin el poema. ¿Pasa lo mismo contigo, Juanjo? A veces sí pasa, porque la estructura ayuda al nacimiento del poema. ¿11 sílabas que no sabes cuáles son? Yo no soy poeta, Juanjo. Tienes que iluminarme en esto. Es la música silenciada en el verso, ya no cantado, ya no recitado, sino pronunciado en silencio, pero pronunciado. Creo que tanto el que escribe como el que lee todavía necesita leer en voz alta, aunque sea una voz interior que no llega a pronunciarse. Pero creo que el poema sigue siendo algo sonoro. Es una experiencia de oír. Eso es, eso es. La imagen que tú has citado antes de tu padre leyendo poesía tan bonita. Por mucho que la poesía se haya convertido en la lectura individual o silenciosa, creo que inevitablemente necesita ser declamada, aunque sea en la mente del lector. ¿Cuál es el poema más musical del libro? Que no necesariamente tiene que ser el poema con más contenido o el que tenga un mensaje más... Claro. Sino el que tú recuerdas como que has escrito teniendo la estructura del poema antes del poema. Ya que me has dicho que efectivamente eso te pasa a ti, como le pasa a Valéry. Y ya no puedo decir entonces que sea una cuestión de juego de espíritu, de jet de espíritu, de Valéry vacío, sino que... ¿Cuál es el más musical? Pues no estoy seguro de cuál sea el más musical porque incluso los poemas que incluyo, poemas en prosa, podrían ser también muy musicales. No voy a decir una expresión que... Pero sí, esa imagen de la que partías... Sí, puedo citar, creo que es el último, la página ya 61, porque es un soneto que yo me propuse hacer de entrada como soneto. Bueno, yo quería hacer un día allí en Lebrija, en verano, lo recuerdo perfectamente, me fui a la... No se me voy a decir que Juanjo es sevillano y que ha renovado esa poesía barroca sevillana que todo... Rodrigo, claro, que es el que vas a mencionar ahora, ¿no? Eso es. Que es maravilloso, muy bien, pero... Yo quise, me propuse, como una especie de reto personal, hacer ese día un soneto, un soneto sobre ruinas, y en concreto sobre las ruinas del yacimiento de Itálica, en Santi Ponce. En Sevilla existe una tradición larga de poesía sobre ruinas y, curiosamente, o no tanto, esa poesía está escrita sobre todo en sonetos. En la poesía de los siglos XVI y XVII, Francisco de Rioja, Medrano, Rodrigo Caro, que citabas. Yo quería, de alguna forma, insertarme en esa tradición y escribir poesía sobre yacimientos arqueológicos, algunos sonetos que están repartidos a lo largo del libro. Luego hablaremos de las ruinas que son... En la forma de sonetos, el autolimitarme en un poema concreto, en una estrofa concreta, puede parecer que... Quiero decir, es contradictorio a veces, puede parecer que no va a fluir el contenido o que va a decir menos por el hecho de que te estás autolimitando a encerrar una idea, un pensamiento o simplemente una imagen en dos cuartetos y dos tercetos, ¿verdad? Y, sin embargo, mi experiencia fue reveladora para mí, en el sentido de que lo que yo experimenté fue que, muy al contrario, la autolimitación o la limitación de espacio, de palabras, en las que, claro, hay que hacer encajar unos ritmos, unas sílabas más intensas en unos sitios y no en otros, procuraba que yo pudiera decir más cosas de las que en un principio creía que estaba dispuesto a decir. No sé si me explico, pero el soneto me posibilitaba, como soneto, una mayor fluidez que tal vez la prosa, por no tener trazado un camino, un camino que puede ser métrico, que puede ser estrófico, que puede ser rítmico, tal vez me hubiese llevado a ningún puerto, es decir, me hubiese hecho que yo me diluyera en ese camino sin trazar, cosa que no hizo el soneto. El soneto, muy al contrario, me ayudó a decir más y quizá por eso te lo cites. Oímos cómo suena, teniendo en cuenta que nos lo pones como ejemplo del más musical y a priori vacío de tus poemas, se ha llenado después, pero después de haber tenido el recipiente perfectamente delimitado, un recipiente, por otra parte, que tú no has inventado. Que yo no he inventado y que no sabía tampoco de qué lo quería llenar. Solamente sabía que quería dar aquí una imagen de las ruinas de Itálica, como hacía Rodrigo Caro en su famoso poema, que se dirige a un tal Fabio. Que no era un soneto en el poema. Que no es un soneto, que no es un soneto, eso es. Aunque la tradición de ruinas o de poemas sobre ruinas, sobre todo en la escuela sevillana, acaba consolidándose como soneto. Por lo menos incluye muchos sonetos y muy buenos. Se titula De Fabio a Rodrigo Caro en las ruinas de Itálica. Este silencio duro de la piedra tirada por el suelo, sin cuidado, o apilada en el muro en cuyas grietas se yergue victorioso el jaramago. Este rigor de calles que no llevan más al foro, a los templos, al teatro, al umbral de la casa, a la taberna, al patio descubierto con mosaicos. Este vacío, doloroso ejemplo de todo cuanto pasa, permanezca en mi memoria así, cerrado al tiempo. Y este clamor callado, herida abierta, fuego sin llama, sean mi argumento contra la utilidad de la belleza. No sé ahora que lo leo si es el más sonoro, puede que no, pero... Suena muy bien y me recuerda mi experiencia, ya que he citado a Javier Expósito, un poeta de Madrid. Mi experiencia con él, la conversación que he mencionado al principio que tuve fue porque habíamos coincidido, pero no nos habían presentado todavía y lo primero que supe de él fue que estaba en un escenario y leía unos poemas. Leía unos poemas que yo no tenía a mi disposición, yo no los leía. Por tanto, mi acceso al poema, que no es el acceso al poema del poeta, porque quizás el poeta accede a una realidad que para mí es solamente un poema. Estas son dificultades, Juanjo, para mí. Pero yo le oí, declamar. Declamar es una palabra que hoy tiene cierto sentido negativo, como si fuera falso, como si fuera una impostura. Y efectivamente, la voz potente de Javier Expósito, su capacidad para encarnar el lenguaje, motivó que horas después, cuando nos sentamos a cenar, y por casualidad coincidimos en la mesa, yo inevitablemente le preguntara o le hiciera saber que lo que había leído me había afectado profundamente, pero que no estaba seguro de que afectarme profundamente fuera real. Quería descubrir si, dado que había leído en un teatro, en un proscenio, ante un auditorio, si todo aquello no era demasiado teatral. ¿Dónde estaba la vida? ¿Dónde estaba la realidad del poema? Y esto motivó una conversación humanísima con Javier Expósito, por la que estoy en deuda con él, para el resto de mi vida. Ahora lo has leído, y efectivamente ha sonado. ¿Podría el que nos está oyendo, yo mismo, tú mismo, en una retaguardia de la conciencia, advertir que no has leído el poema como estamos hablando? ¿Qué has necesitado? Una disposición de la voz que no es la disposición de la voz con la que estamos hablando ahora. Quiero decir que nosotros estamos hablando ahora y no necesitamos una preparación distinta a la que podríamos tener si no hubiera unas cámaras y estuviéramos preparando un programa con la esperanza de que le sirva a algunas otras personas. Pero estamos hablando como hablaríamos en cualquier otra parte. Pero no estoy seguro de si has leído el poema como esta, con la misma voz. Seguramente no, ¿verdad? A lo mejor lo he hecho de manera inconsciente. A lo mejor el poema me lo ha provocado, ¿no? Esto es. Eso es. Entonces, vuelvo y fíjate que hemos empezado con esto. ¿Qué es un poema, Juanjo? ¿Y si hiciéramos el juego, Antonio, de... Una vez que lo tenemos escrito en la forma de soneto, en lugar de poner un verso debajo del otro, lo pusiéramos todo seguido, ¿no? Como en prosa. Esto se lo oí decir una vez a Guillermo Cabrera Infante. En una conferencia que dio en Valencia, Guillermo Cabrera Infante, ¿sabes que era un mago del lenguaje a su manera? En español y en inglés, ¿no? No era un hombre que se limitara a un idioma, ¿no? Y dijo esto, dijo, yo no aguanto la poesía, porque esos versos podrían romperse y la línea podría seguir. Y decía, ¿por qué romper el verso? ¿Por qué se interrumpe la cosa? ¿Quiere decir que ahora podríamos leerlo como si fuera prosa? ¿Y no se rompería el poema? ¿Qué pasaría con esta forma previa que tú has dicho que...? Estaba pensando lo contrario, y no quiero llevarle la contraria a Cabrera Infante, pero me da la impresión de que si en lugar de estar escritos o dispuestos como están, tuviésemos la continuación en forma de líneas, lo hubiese leído igual, Antonio. Tengo esa impresión. El ritmo ya está en la elección de las palabras y en la disposición de las palabras. Por mucho que yo lo vea escrito todo seguido, creo que seguiría siendo un poema. ¿Entonces el poema es un don del lenguaje? ¿Unos hombres tienen y otros no tienen? O, insisto, tú has empezado diciendo que el poeta es inconsciente, o el poeta no es consciente de ese don, porque lo que le ocurre es que con ese don que tiene y del que no es consciente, accede a una realidad que nadie más podría acceder, si no fuera con ese don del que él mismo es inconsciente. Son demasiados. Lo que quiero decir es si el poeta ve algo que los demás no ven, Juanjo. Claro, cree verlo al menos. Y como cree verlo, quiere compartir esa experiencia con otro, como el que está viendo una película y... No son inútiles sus frutos. No es tan solitario el escritor. Pero es una actividad eminentemente solitaria la del escritor, que debe encerrarse y... Claro, pero ¿cuándo empezó a ser solitaria la actividad del escritor? Hemos dicho, el poeta que conoce Platón es un poeta multitudinario, o por lo menos es un poeta que trabaja en ambientes de comunidad. Tú has mencionado la corte de un rey, pero podía ser también el ágora o los cercámenes poéticos, eso exigía comunidad. Es más, precisamente los poemas, podríamos decir, cosían la comunidad. En este sentido, eran religiosos, y tú quieres que menciona esta palabra. El poeta, insisto, era una figura sagrada, ¿no? ¿Cuándo el poeta se ha separado de la comunidad? Nosotros utilizamos hoy, en las clases de literatura que aún quedan, que son poquísimas, por desgracia, cuando se habla de un poeta lírico. ¿Qué queremos decir, Juanjo, hoy con un poeta lírico? Porque el ira era un instrumento musical. Claro, a lo mejor esa es la clave, ¿no? Que ya no hay acompañamiento musical, que ya no está la ambición de llegar al otro en ese instante, sino que el poeta puede dejar escrito aquello que ha querido vislumbrar en un momento dado, seguramente durante la escritura del poema, puede que no antes, sino que lo que quede escrito sea la propia experiencia poética, que debe recrearse luego por parte del letor, ¿no? Creo que lo que hace que sean tan distintos esos poetas es precisamente la pérdida del instrumento musical, ¿no? O por llamarlo quizá de alguna manera cursi, la magia de esa música, ¿no? La recitación. Creo que cuando el poeta deja escrito algo, no espera la respuesta del lector de su época, sino que da por hecho que su obra puede ser leída también cuando él ya no esté, ¿no? Cosa que es imposible para quien está recitando o interpretando, ¿no? Ahora musicalmente... Y esa lengua, entonces, está ligada, la lengua del poeta, la poesía está ligada a un idioma, quiero decir, tú eres traductor, además de poeta, has traducido muy bien a poetas griegos contemporáneos, estoy pensando en Romeo Sinio, esa maravilla, o Nuestra Señora... De las Leñas. ...que nos has dejado. Mi pregunta es, ¿pierde la poesía...? Porque si es un lenguaje, si en el fondo Platón estaba diciendo era Logos lo que nos exigía esto, ¿está vinculada la poesía a un idioma, Juan? En tu caso, por ejemplo, tú has dicho, yo quería hacer como los barrocos sevillanos, eso quiere decir, ¿está vinculada tu poesía fatalmente, fatídicamente al español? Seguramente. ¿O seguiría siéndolo si este soneto lo tradujéramos al francés? El soneto francés tiende a ser alejandrino y no a esta concisión tan extraordinaria que tiene la poesía castellana. ¿Perdería? ¿Tendríamos ahí, añadiríamos un nuevo problema de que efectivamente en la traducción se perdería lo que tú dices que no hace falta que exista porque no está la música? No está la música, claro. ¿Esa prosodia? ¿Se pierde Ritzos? ¿Se pierde. ¿Tu traducción de Romeo Sine? Se pierde. Por mucho que yo quiera imaginar que no, porque cuando traduzco intento que esté todo. ¿Y esté todo a qué te refieres? ¿Al mensaje o a qué más? No, a todo... Porque está siendo hermético. Todo lo que... Todo aquello que hace que... No digo para mí, creo. Bueno, y para mí. Porque no tengo las cosas del todo claras tampoco. Pero la experiencia de conocer otro idioma, en este caso el griego moderno, que me sirve para traducir a Ritzos, hace que me dé cuenta de que cuando traduzco un poema de Ritzos y lo leo, no me parece lo mismo que Ritzos hiciera en griego. Mi experiencia como lector de un poema de Ritzos en griego moderno no es la misma que como lector en castellano, en la lengua a la que he traducido ese poema. ¿Eso que se pierde? ¿Eso que se pierde? ¿Es la que define la poesía, Juanjo? Eso que se pierde es uno de esos muchos vestidos en los que a la poesía le gusta aparecerse de vez en cuando, ¿no? Pero no es lo que hace el poema. El poema puede transmitirse también en otra lengua. El traductor puede considerarse también un poeta cuando lee e interpreta, que es lo que está haciendo al traducir, ¿verdad? Interpretar. La traducción forma parte del mundo interpretado. Claro. Pero, ¿qué ocurre con la existencia encantada en la traducción? Es mi pregunta desde el principio, Juanjo. ¿El poema es una cosa lingüística, un objeto lingüístico, como tantos otros, o es una cosa y su condición lingüística es un mero medio para que la cosa haya aparecido en el mundo? No sé si me explico bien. Creo que sí, creo que sí. Creo que te entiendo, Antonio. Por eso, quiero decir, si hemos logrado que una cosa aparezca en el mundo, el medio lingüístico puede ser más o menos relevante. Pero si se ha podido decir en una lengua, entiendo que se ha podido decir o se puede decir en cualquier lengua. Porque la cosa depende de la lengua. Lo que tú has querido decir en este libro, y ahora iremos al problema de las ruinas y de las piedras y de ti mismo que está aquí, lo que tú has querido decir en las piedras de mis ruinas ¿sólo se puede decir en español? Bueno, me gustaría pensar que no, que puede ser traducido y que otro lector en otra lengua podría también experimentar este libro. Pero, inevitablemente, la materia con la que los poemas o con la que la poesía se hace es lenguaje, ¿no? Es expresión. Decía Benedetto Croce, el lenguaje es expresión, claro. Y es lo que creo que dice también Platón cuando de manera muy expresiva está definiendo la poesía como algo ligero, oliviano, sagrado y alado. Y en ese sentido creo que la prosa no está más cerca de esa realidad que el verso o que la poesía. Creo que el poeta cuando intenta expresarse rasca la realidad que le rodea o intenta hacerlo, intenta buscar un resquicio, un resquicio que le ponga en contacto quizá con otra realidad que permanece oculta, ¿no? Si la realidad que percibimos la percibimos a través de los sentidos, no podríamos asegurar exactamente que la realidad sea aquello que nosotros estamos percibiendo en cada momento, ¿no? Creo que el poeta, a través del lenguaje, inevitablemente a través del lenguaje, experimenta esa experiencia de acercarse o de ver algo que está más allá de lo que percibe con los sentidos, ¿no? Decía Wallace Stevens que es un poeta al que yo te agradeceré siempre que me hayas descubierto que la poesía es un faisán que se esconde o que se oculta tras la maleza. El poeta cuando escribe cree haber vislumbrado a ese faisán, ¿no? Una luz en medio de la bruma que desaparece. Pero no puede obviar obviar que ha visto ese faisán, que ha visto esa luz y la persigue, ¿no? La persigue inevitablemente a través del lenguaje que es la materia de la poesía, pero... No sé si me estoy explicando yo ahora, pero... Me da pie a la siguiente pregunta que tengo que hacerte cuando ya vayamos a entrar en tu libro. A lo mejor tiene que ver con esto que iba a decir ahora. Por tanto, yo no veo que la poesía interfiera entre el poeta y la realidad de una manera mayor que la prosa. Veo la prosa como... como una exégisis evitable de un poema. Y cuando el poeta deja abiertos sus poemas, cuando el poeta se inclina mucho más por la sugerencia, por la evocación, por la... por la alusión, está queriendo decir mucho más que cuando subraya de manera prosaica, cuando quiere explicar algo en claras y concisas palabras. Creo que la experiencia del lector, volviendo quizá al principio de la conversación, se enriquece mucho más porque porque esos huecos o resquicios, eso que el poeta construye en el aire y que no se puede ver ni tocar, sino que hay que experimentar, sentir, somatizar y que solamente pueda hacerlo a través de las palabras, consigue que el lector tenga también esa experiencia poética que yo creo que es lo que el escritor quiere transmitir. Ese sería su mensaje, la experiencia de haber vivido el poema, la experiencia de haber visto una luz que ha desaparecido porque porque se escapa como el faisán que se oculta tras la maleza pero que no le puede presentar al lector de manera fehaciente sino como el recuerdo de algo que que ha visto. El poeta se siente mucho más cómodo evocando, mirando hacia atrás que hacia adelante, ¿verdad? Cuando el poeta escribe sobre el futuro cae en cosas que pueden ser ridículas con el paso del tiempo, ¿no? Es como el juego de la ciencia ficción en las películas que queda obsoleto al verse con el paso del tiempo, ¿no? En el acto de mirar que hace el poeta, de mirar a su alrededor, la mayor parte de su producción poética creo que se relaciona con aquello que ya ha visto y no con lo que quiere ver. Incluso con lo que ha perdido. Incluso por eso se siente más cómodo en contar aquello que ha desaparecido ya, ¿no? La evocación permanece al pasado, el recuerdo es el material también de la mayor parte creo yo de la poesía, ¿no? Puede que aquello que esté sucediendo en ese momento, pero no lo que está por venir, no lo que está por ver, porque el poeta no sabe lo que quiere ver ni lo que quiere encontrar, ¿no? Y cuando habla de esa poesía cargada de futuro me parece que que enseguida que enseguida flaquea, ¿no? Se convierte más en un predicador que en un poeta, ¿no? Que haya quedado una retaguardia. Me surgen muchas preguntas, Juanjo. Empezaré por una, que sigue siendo la misma pregunta la misma pregunta platónica, ¿no? Si solo tuviéramos la poesía, Juanjo, ¿tendríamos todo lo que necesitamos para vivir? Quiero decir, probablemente esta conversación entre nosotros pueda ser considerada por muchas personas como una frivolidad. Estas personas no tienen nada que hacer en la vida que sentarse y hablar de poesía que en sí misma no va a ninguna parte. Yo no comparto esta opinión, pero entiendo que para muchas personas la realidad de su vida sea una realidad de desesperanza, de dificultades, y puede que la poesía les parezca la cosa más frívola del mundo. Claro. Cuando, ya hemos dicho que no podía ser frívola para comunidades en las que el poeta era la voz que les traía, para las cosas más importantes, incluso las normas mismas de la comunidad o incluso las normas mismas de su comportamiento en la vida. Es decir, que no es que tenga que desprenderse, por así decirlo, una ética de la poesía, pero era obvio que la poesía generaba un ezos a su alrededor porque era la voz privilegiada. Pero vamos a conceder que efectivamente hoy, en la medida en que el poeta no es un bate, no hay un certamen poético en el que se espera que el poeta traiga una voz de lo alto, mucha gente piensa que esto que estamos haciendo tú y yo aquí no es más que la conversación de dos ociosos. Lo cual, dicho sea de paso, pues es seguramente un tipo de privilegio del que podemos disfrutar provisionalmente, pero la pregunta es esta. Si solo tuviéramos la poesía, ¿echaríamos en falta algo? De nuestro estar en el mundo, estoy pensando naturalmente en el conocimiento humano, estoy pensando en las ciencias inequívocamente ligadas a otra cosa que no es la poesía. ¿Podríamos vivir solo de la poesía, Juanjo? No me refiero profesionalmente, ¿no? Sí. Los lectores, los poetas, ¿con la poesía sería suficiente? Fíjate que la frase de Helderling que tanto fascinaba al pobre Heidegger era, ¿para qué poetas en tiempo de miseria? Pero ¿cuándo no han sido tiempos de miseria en la humanidad? Claro, esa pregunta nos lleva a plantearnos la utilidad de la poesía, ¿no? Voy mucho más de la utilidad, que si solo tuviéramos la poesía, ya te he dicho que mis primeros recuerdos son de poesía, pero durante mucho tiempo, durante mucho tiempo en mi vida, yo pensé que con la lectura de los grandes poetas tenía suficiente, que no necesitaba nada más si tenía conmigo a Homero o a Shakespeare, que leyendo a Homero y a Shakespeare yo sabría ir por la vida. Obviamente habrá alguna persona que nos oiga que en estos momentos esté diciendo pobre iluso, con eso no puedes ir por la vida, con eso no tendrías medicina, con eso no tendrías medios de transporte, pero yo lo creía y debo confesarte que en algunos momentos todo lo que hemos hablado de los grandes libros sigue en esa dirección. Si tengo conmigo los diálogos de Tatón o Don Quijote, no necesito más. Si solo tuviéramos la poesía, ¿echaríamos en falta algo en nuestra existencia real como seres humanos? Sí, claro, inevitablemente, yo creo que sí. Pero ha citado a los dos poetas más didácticos del mundo, ¿no? Homero y Shakespeare, seguramente, si no tuviéramos a todos los demás, podríamos decir que tendríamos mucha y muy buena poesía. Yo creo que de la misma manera que no sé qué gana Platón por volver brevemente a su controvertida expulsión de los poetas, ¿verdad? No sé qué gana con la expulsión de la poesía, de su ciudad ideal. Tampoco defiendo que el hombre pueda vivir solo de poesía, claro. Podría ser el complemento de otra cosa. Supongo que estás pensando en algo parecido a la filosofía o al conocimiento científico que has dicho antes. Estoy pensando en que esas comunidades en las que los poetas surgieron garantizaban una integridad de la vida de las personas. Una comunidad tiene éxito cuando nadie echa en falta nada en esa comunidad, cuando su vida es plena, cuando tiene los ritmos de la vida asociados a las estaciones, qué sé yo, al trabajo real, pero seguramente una comunidad empieza a fallar cuando alguno de sus miembros, legítimamente miembros de esa comunidad, empieza a no encontrar un sentido a su vida. Obviamente no empieza a encontrar un sentido de su vida porque la comunidad ya no se lo proporciona, puesto que no somos seres aislados, no somos árboles solitarios, los árboles solitarios han necesitado un bosque que genere las semillas suficientes como para que el árbol crezca en lo alto del risco. No habría crecido por generación espontánea naturalmente. Entiendo que no, quizá un botánico me pueda decir que sí, no lo sé, creo que no, creo que necesitaría unas semillas previas y eso indica muchos otros árboles antes. Pero esta no es nuestra forma de vivir. Cuando he dicho antes que Rilke había dado la pauta de este programa en el sentido de que había contrapuesto el mundo interpretado a la existencia encantada o al menos yo había encontrado esa manera de pasar de las elegías a los sonetos Orfeo podríamos pensar que lo otro está la existencia absolutamente desencantada. Por tanto, la existencia en la que no podemos recurrir a la poesía porque la poesía no le concedemos el acceso a una realidad. Y ahora voy a la pregunta que hay y que está desde el propio título de tu libro, ¿no? Realmente la palabra que más me incomoda en el título de tu libro sea mis, las piedras de mis ruinas porque entonces vuelvo a pensar si el poema no es más que una imagen del poeta y si tenemos que una vez que el poeta ya no es esa voz comunitaria una especie de medium del que no importa gran cosa que sea no sabemos casi nada de Homero por no decir que no sabemos nada realmente de Homero y de Shakespeare tampoco sabemos grandes cosas. Estoy pensando en lo que decía Oscar Wilde el arte existe para que el artista desaparezca pero en cambio tú te presentas y buena parte de este libro y de sus poemas son personales no sé si personales en el sentido de que es Juanjo Tejero permanentemente pero desde luego hay un yo no sería eso todavía acreedor a una mayor acusación de frivolidad en el sentido de decir bueno esta es tu experiencia Juanjo pero no es la de nadie más ¿por qué nos la presentas? claro ¿es un exhibicionismo? no espero que no es un narcisismo el poeta mirándose a sí mismo es una exhibición porque lo publico y porque exactamente decía Emily Dickinson que la la publicación no es una parte esencial del destino de un escritor yo me siento inclinado o muchas veces necesitado incluso pero Emily Dickinson contaba con que Dios estaba leyendo dentro del cajón ¿tienes con eso? no ¿quieres decir cuentas con una lectura no humana de tus poemas? no no yo espero encontrar a alguien como yo o mejor dicho que alguien se identifique conmigo siendo yo la expresión de un alma una persona más quiero decir cuando pongo las piedras de mis ruinas no estoy hablando necesariamente de mí aunque el germen de los poemas de este libro sea casi siempre una experiencia personal recreada y eso hace que o pasada por la ficción que también es la poesía ¿no? porque creo que la poesía hoy en día y a diferencia también de su origen es un género de ficción hablábamos antes de otros saberes de otros conocimientos que desde el principio también se expresaron en la forma poética ¿verdad? la poesía didáctica pero pero oiga no quiero decir que que cuando hablo de mí no me pongo como ejemplo de nada ni me elevo por encima de nadie me exhibo a mí mismo usando ese verbo que tú has usado Antonio o me descubro a mí mismo como uno más ¿no? y en ese desnudarme que es en el fondo la publicación espero que alguien un solo lector no espero encontrar muchos lectores un solo lector que pueda leer lo que yo he escrito piense pues esta persona es como yo o esta persona sintió lo que yo siento o ahora que leo pongo palabras a aquello que creí sentir y que no me había expresado ordenadamente ¿no? eso es lo que yo busco con la publicación del libro o con la presentación de una primera persona en la que muchos de los poemas están escritos es verdad a diferencia de mi primer libro en el que yo me dirigía a un tú impersonal como hace Cavafis muchas veces o como hace no sé Cernuda o Juan Ramón en este en este libro mucho más personal que el primero mucho más eh sí basado en en recuerdos en experiencias propias hay un yo es verdad pero creo que ese yo es identificable por cualquier otro ¿no? y cuando lo escribes no lo voy a leer como tú lo haces también es un soneto consolación en el ascenso a Ocuri siempre olvidado tú serás consuelo en mi declive cuando apenas queden las ruinas de mi vida mi recuerdo los recuerdos yo lo he leído detenidamente sino solo casi como si fuera prosa es un teaceto perfecto no lo voy a poner en duda pero este este es tú entiendo que es Juanjo Tejero quien habla de Juanjo Tejero pero entonces corremos el peligro de que lo que el poeta encuentra no sea un poema sino al poeta y y no temes que alguien diga bueno y a mí que me importa lo que a ti te haya sucedido claro que se me ha perdido a mí porque no se me puede haber perdido a mí lo que se te ha perdido a ti claro tú has dicho identificación esa identificación yo creo que funcionaba muy bien en esa vida comunitaria de la poesía toda la comunidad se identificaba con lo que el poeta decía porque lo que el poeta decía no tenía nada que ver con el poeta el poeta no hablaba de sí mismo ¿no? tú lo conoces mucho mejor que yo pero ¿recuerdas algún momento de la Elíada o la Odisea en la que Homero hable de Homero? no Homero no se cita nunca Homero no habla nunca de sí mismo ¿quién sería el primer poeta que habla de sí mismo? ¿inmediatamente Hesíodo? ¿que sí que es alguien que está presente al menos en los trabajos y los días porque advierte a su hermano algo en primera persona? o porque en la propia invocación que hace al comienzo está pidiendo ayuda también Homero ahora que lo pienso a una musa ¿no? está encomendándose a algo que está fuera de sí mismo ¿no? reconociendo que como poeta no puede decirlo todo y que debe ser algo más ¿no? podríamos llamar musa ¿canta o musa lo que le ha pasado a Homero? no pero sí cántame si hay un yo también eso es eso es y también en Hesíodo musa ayúdame a recordar no me dejes ¿no? quedarme en blanco yo quiero cantar pero no soy yo el que sabe lo que quiere cantar ¿no? debe ser alguien el lector inmediatamente encontraba el motivo por el que vincularse con Aquiles o el motivo por el que atender la exposición de las guerras de Troya incluso el motivo por el que oírle cantar el catálogo de las naves siempre la prueba del libro que no sé por qué tiene tan mala fama porque el catálogo de las naves me parece altísima poesía yo por lo menos nunca he dejado de disfrutar leyendo el catálogo de las naves me parecía como el catálogo del universo tantas más cosas hubiera mejor de hecho lo que echaba en falta es que hubieran más naves pero esto de su margen la cuestión es no tú no te presentas para hablar de la guerra de Troya no te presentas para hablar ni siquiera creo yo de las ruinas de Itálica sino de las ruinas de Juanjo Tejero claro el el ¿por qué el lector se iba a sentir identificado con eso? porque el lector es es alguien como yo y a lo mejor no espero encontrar a muchos lectores por eso mismo ¿verdad? sino sino solo a unos pocos puede que el sentido de publicar o de editar un libro sea presentarlo de la mejor manera posible al lector para que se tome un tiempo de lectura sosegada ¿no? mis amigos que leen los poemas antes de que yo los publique me dicen que una vez publicados parecen otra cosa parecen mejores que cuando se los he pasado en hojas volanderas ¿no? en fotocopias ¿no? hay algo en la impresión del libro en la edición ¿no? y en la presentación del libro editado que acerca al lector o lo predispone para una lectura mucho más atenta quizás ¿no? pueda ser el sentido de publicar o dar por definitivo una obra que de otra manera si no estuviera publicada el escritor estaría permanentemente reelaborando tratando de mejorar y no podría hacer nada más que un solo libro ¿no? o un solo poema pero cuando yo me ofrezco aquí como sujeto en primera persona solo pretendo mostrarle a otro que pudiera ser alguien muy cercano a mí que pudieran ser mis hijos nada más que solamente por ver esto en la estantería tal vez un día tal vez cuando yo no esté digan voy a pensar voy a leer a ver qué dejo aquí dicho mi padre ¿no? un libro en el que además ellos están muy presentes y los menciono en varios de los poemas pero es el problema de la comunicación que decíamos antes Antonio me presento a mí mismo como alguien para quien mi hijo por ejemplo no me vea como un modelo sino como la persona que yo creo que soy y que no puedo comunicarme que no puedo comunicarle a él de otra manera ¿no? cuando me planteo que puedo enseñar a mis hijos cuando los llevo de visita a mi pueblo al pueblo en el que yo me crié y del que hace muchos años ya que salí y que está en todo el libro y que está en todo el libro en forma de ruinas también porque es un es la infancia ya que permanece como 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 una ruina como un yacimiento arqueológico también ¿no? no me resisto a recordarte el verso de Saint-Jopper que hemos mencionado varias veces ¿no? sino la infancia que había entonces allí que no hay ahora eso pero no deja de ser tu infancia sí la de un niño común y corriente como cualquier otro cuando me presento en primera persona solo quiero decirle al lector yo soy como tú no soy alguien que sepa más que tú ni que haya pero entonces voy al problema de fondo perdona que te entro un pleno y otra vez claro ya ves que estoy en el poema en prosa luego te preguntaré qué es eso y que se llama mi legado es justo lo que estás diciendo pero lo que transmites ya ves el título las piedras de mis ruinas ¿no? es un título casi hasta hasta redundante en el sentido de podría haberse llamado simplemente mis ruinas las piedras de mis ruinas hacen que la sensación de materialidad inerte de lo que vas a contar sea todavía mayor no solamente son mis ruinas sino la piedra esa cosa apenas sensitiva ¿no? sí ya no siente ¿por qué transmitir tanta melancolía? ¿por qué hay en el libro inevitablemente sí no sé si deliberadamente pero una ausencia de alegría yo creo que que lo que hay deliberadamente es no es un libro alegre no no es un libro triste pero la mayor parte de la literatura tiene ese trasfondo triste ¿no? es mucho más afortunada la tristeza como materia literaria que la alegría ¿verdad? entonces ¿eso es lo que el poeta quiere transmitir a la humanidad? quiere decirle a la humanidad hay un dolor hay un dolor pero no hay un recrearse en el dolor en mi libro hay una división ¿por qué no guardar silencio al respecto? ¿por qué hablar de por qué hablar de la decadencia? ¿por qué hablar de ruinas? ¿por qué hablar quiero decir entiendo que esa fuera la posición de algunos románticos estoy pensando en lo que decían los románticos la enfermedad es el estado natural del hombre yo siempre he pensado bueno yo creo que el estado natural del hombre es la salud en ese sentido no soy romántico como los románticos me resuelvo mi romanticismo para otras cosas pero ¿por qué no hay alegría en este libro? ¿por qué lo que quieres dejarle a tus hijos? si es que esos son los que vamos a darle hijos en el sentido de descendientes los que sean aquí está mi legado que ahora te voy a pedir que leas para ver cómo suena algo que es un poema en prosa y que nos expliques que es un poema en prosa pero ¿por qué transmitirles algo en lo que no está lo que yo diría que es una actitud no menos poética ante el mundo? lo que tú quieres decir es que de lo que se trata es de darles a entender a las personas que estamos derrotados la vida es una derrota y que por eso no podemos construir nada porque lo que vamos a alegar inevitablemente se habrá desmoronado siendo así y estando de acuerdo con esa última reflexión creo que en el libro hay un intento de construir de edificar a partir de las piedras de mis ruinas que son aquellas que llevo conmigo de la infancia las piedras de mis ruinas son los recuerdos en un sentido moral sí, sí, sí en un sentido de no es esto ¿pero hay un poema edificante? ¿o hay un...? sí yo diría hay una mira tal y como yo me planteé en el libro que no tiene aparentemente una estructura clara ¿verdad? no hay capítulos solo son poemas todos llevan títulos pero yo no creo que estén dejados caer a la sala pero no están dejados la coherencia de por qué uno va detrás de otro o lo precede hay un hilo argumental si puede llamarse así que consiste básicamente en que cada regreso al pueblo donde yo crecí y donde todavía viven mis padres que ahora hago con mis propios hijos con mi propia familia es la confrontación de mi infancia con la de mis hijos ¿no? es asumir el papel de padre en el lugar en el que yo solamente fui hijo porque el escenario de mi pueblo al que yo vuelvo durante los periodos de vacaciones sobre todo y los veranos más que nada es el escenario de mis propios juegos ¿no? las calles que todavía reconozco porque muchas han cambiado y se han transformado como yo también lo he hecho ¿no? en ese río permanente de Heráclito es como si volvieras como un fantasma hay algo en esto fantasmal que yo te diría que no sé si es real la casa en la que estamos hablando tú y yo también es una casa en la que es una casa construida hace muchos años sus constructores han pasado los hijos de sus constructores también han pasado y la tercera generación que es la mía está aquí pero estamos menos aquí de lo que estábamos cuando éramos niños Juanjo no lo ves de la misma manera seguramente ¿no? hay un poema de ese feliz muy bonito en que cuando regresa a la casa de sus padres en el que yo me basé también para hacer otro en prosa que se llama Casa Paterna redescubre la casa de una manera muy distinta a como esa casa ha permanecido en su propio recuerdo en su memoria y de alguna forma la casa que es ese río de Heráclito que citaba antes ya ha cambiado como también ha cambiado el hombre que visita la casa sobre todo después de mucho tiempo que es a lo mejor lo que en tu caso personal y en el de esta casa falta para compararlo con el mío ¿no? que no has dejado nunca de vivir yo también tengo la experiencia de haber pasado tiempo fuera de aquí he hecho muchos años de mi vida docente han transcurrido en otros lugares y me pasaba lo mismo que a ti volvía aquí en periodos de vacaciones pero no no tengo la sensación aunque guardo una memoria yo creo que mis recuerdos están claros intactos indestructibles como decía Spencer Tracy pero aunque yo creo que tengo buena memoria no he privilegiado ningún momento en especial del pasado como si tuviera un valor mayor de cualquier momento del presente entonces no tengo una sensación de nostalgia quiero decir que sé perfectamente que las cosas cambian pero el hecho de que yo ahora mismo esté aquí en esta casa cuyos constructores no están no es menos valioso existencialmente valioso pero no veo esto en tu libro quiero que me deshagas de esta opinión es como si tú hubieras privilegiado tu infancia y la infancia de tus hijos pero no tu propia madurez como si tu madurez fuera por así decirlo la sombra de una existencia real esto es contra lo que yo sabes que he discutido desde que he leído tu poema porque además lo veo no solamente como algo que haces tú lo veo como un tono general en los libros de poesía lo veo como un tono general de los poetas que evocan y piensan no te voy a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor ¿de acuerdo? claro pero ese imaginario de Manrique está aquí algo Saint John Persé si no la infancia que había entonces allí que no hay ahora ahora hay otra cosa y si no tenemos la capacidad de descubrirlo tal vez sea esta incapacidad mía para privilegiar el pasado lo que me incapacita como poeta Juanjo puede ser porque como decíamos antes el poeta tiene que o no tiene más recursos que sus propios recuerdos para hacer los poemas ¿y el presente? el presente también pero es es más confuso es más es más oscuro el el pasado se ha asentado más ¿no? y y a mí me sirve como material para al menos para hacer este libro no sé el siguiente si si habrá un siguiente porque también sabes que entre este segundo libro y el primero pasaron 12 años 12 años en los que he necesitado acumular experiencias ver pasar el tiempo y y y tener algo que decir claro por lo menos en mi caso surge cuando surge está muy claro que el libro fue un fogonazo pero fue también un intento de de curarme a mí mismo esa nostalgia que yo no quería de ningún modo transmitir a mis hijos y que me asaltaba pero la transmites yo creo que a partir de no sé si es exactamente la mitad pero a partir del texto que se llama el regresado rompo hay un intento deliberado de romper con esa nostalgia que cito expresamente que no quiero legarles a ellos ¿no? esa nostalgia yo me la he tenido que que arrancar también como como una espina ¿no? y el libro me sirve a mí como una especie de de cicatriz ¿no? la la herida está seguramente no abierta pero la marca de esa herida sigue porque cuando regreso allí veo también una vida que podía haberse desarrollado allí sin embargo no fue también tengo la experiencia de mis padres que cada vez que regreso pues pues están más mayores igual que yo igual que mis hijos y esa nostalgia no la puedo reprimir pero intento que que el libro sobre todo la mitad sirva para romper con eso y utilizar las piedras de esos recuerdos las piedras de mis ruinas de mi pasado ¿no? de aquel que yo fui y que ya no soy cuando regreso yo también me doy cuenta me sirvan hoy para edificar la casa del presente ¿no? y la del futuro que es la casa de la familia nueva hay una elegía futura porque no podemos olvidar que la vida nos llevará a convertirnos en en las ruinas de aquellos que sigue esto es lo que no no comparto en la única mención esto sabes que lo hemos que lo hemos visto la única mención que haces del filósofo en el libro lo pintas como un tipo que se ríe la risa fecunda del filósofo en Edeta Lidia no sé cuántos filósofos habrá en Edeta Lidia la verdad pero vamos a suponer que yo pueda ser uno de ellos y me ría ¿no? ¿es esta risa la que nos incapacita para ver lo que tú estás adivinando como que nuestra vida es fundamentalmente un desmoronamiento? ¿eso impide entonces que el poema sea vamos a darle al poema estoy volviendo al principio ¿no? si poeta es el que hace pero el poeta no puede impedir que lo que hace se desmorone y tú podrías decir bueno Antonio no seas tan iluso hemos leído juntos a Lucrecio que va a quedar en pie nada va a quedar ¿no? ¿te acuerdas esos momentos terribles en que tuvimos que explicarles a los alumnos lo que significaba la muerte de la muerte es decir que ni la muerte va a permanecer porque no habrá necesidad de que haya muerte donde no habrá vida pero entonces ¿no hay poema Juanjo? ¿no hay algo que se libre al paso del tiempo al desmoronamiento aere perennios decía en Bribón de Horacio? bueno los romanos tenían una confianza ciega en sí mismos ¿no? y en sus obras Horacio sabía que iba a ser yo estoy seguro de que nadie que no me conozca me vaya a leer ni se vaya a acordar de este libro dentro de unos pocos años ¿no? amontonado entre otros muchos bueno yo no estoy seguro ya te digo que antes cuando estábamos viendo la biblioteca y te he dicho tengo algunos problemas para ordenar los libros contemporáneos presentes los clásicos sé dónde ponerlos y están ahí debidamente puestos en sus sitios ¿no? pero los libros vivos los libros cuyos autores están vivos y con los que he podido mantener una conversación los libros que en el fondo me vinculan mucho son libros que yo creo que no van no van a pasar entiendo que tengo delante un libro de poesía junto esto no lo no lo voy a poner en duda y lo voy a defender por esto estamos aquí esta mañana pero ¿por qué esta transmisión a pesar de tu regresado ¿no? ¿por qué esta incluso elegía futura el poema se acaba con una renovación de las ruinas ¿no? sí pero no es una cuestión de tiempo Antonio pero entonces ¿no habrá poema? ¿no hay poema? ¿cosa hecha? ¿ópera? ¿obra? sí este libro estará en el cimiento ¿no? este libro este recuerdo esa infancia que yo utilizo para educar a mis hijos también son los cimientos de la nueva casa que construyo para ellos deben servir las mejores piedras deben servir las que soporten mejor el peso de las piedras que están todavía por poner encima ¿no? pero ¿la ruina es un cimiento? pero como la claro la ruina empezó siendo un cimiento ¿no? y como la experiencia demuestra y por eso cito muchos yacimientos arqueológicos que hay repartidos sobre todo por Andalucía por el entorno en el que yo más me he movido pero también por aquí cerca incluyendo Liria Sagunto o Segóbriga Lebrija será una ruina Lebrija es un yacimiento arqueológico ¿no? como muy bien ha visto Iván Cibera en ese comentario que ha escrito sobre el libro que yo tanto le he agradecido yo soy la ruina de alguien que fui ¿no? yo soy distinto cada vez que me meto en el río de Heráclito nosotros somos pero hay algo en esto que me reveló entonces ¿cuándo no somos una ruina? ¿cuándo somos por así decirlo esa personalidad íntegra que igual es el Stevens en el fondo llamaba el ángel necesario ¿cuándo somos esa esa persona que uno tiene derecho a decir por madurez por crecimiento ¿qué es? porque en el fondo te presentas como si no tuvieras la solidez suficiente como para ser otra cosa que un basamento pero además de los basamentos no somos templo nunca no somos columna no somos altar propileos y los términos griegos que tú conoces mucho solo somos el basamento de otra cosa finalmente expuestos a que se caiga todo a que se caiga todo así es como yo lo veo por mucho por muy noble que sea la aspiración de construir una cúpula solo falta el paso del tiempo o un pequeño terremoto para que esa cúpula se agriete y se venga abajo en el sentido familiar de la transmisión de un padre a un hijo es algo que casi me planteo a diario que soy capaz yo de enseñarles a mis hijos que yo mismo perciba como algo inamovible fijo válido contra el paso del tiempo que puede permanecer indeleble la idea y seguramente por eso el logo se exigía a los poetas que no fueran capaces de la idea que no fueran capaces de transmitir la idea pero 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 me cuesta me cuesta pensar que que incluso en quien se presenta deliberadamente como alguien que está celebrando celebrando en el sentido escribiendo las piedras de mis ruinas porque no me he dedicado el poema a la casa cuando aún estaba en pie o a la casa que aún está en pie y no adelantarse su ruina o evocar la ruina que fue porque no una descripción de la casa en la que estoy pensando en Luis Rosales porque para mi sorpresa el otro día unos alumnos tenían los últimos versos de la casa encendida ese último verso que a mi siempre me ha parecido de una de una alta poesía gracias señor la casa está encendida porque no porque no un libro sobre la casa en la que ahora habitamos claro porque si no es que me sabe muy mal siempre en la vida darle la razón a Heidegger esto es algo que creo que fue una parte de nuestro deber no estar de acuerdo con Heidegger nunca pero aquí corremos el peligro de tener que darle la razón para que poetas en tiempo de miseria y leer muy atentamente sus ensayos lo que tenía que decir sobre lo que significa construir habitar pensar porque no un poema sobre la casa en la que ahora estás que no se ha caído y de la que no necesariamente es preciso que estés evocando la ruina sobre la que se ha edificado es posible que ese sea el siguiente libro porque hacía falta la construcción de ese de ese hogar basada en el futuro antes que ninguna otra cosa luego regresas al pasado regresa al pasado ahora es el presente regreso al pasado y descubro que el pasado ya no es lo que fue y que aquello que yo estoy construyendo está cimentado sobre sobre ese pasado o sobre lo mejor de ese pasado y que a partir de ahí ya creo yo creo que sí que se percibe en el libro está la la construcción de algo nuevo pero hacía falta romper quizás hacía falta derribar adelantarse a la ruina echar abajo los cimientos de ese pasado que cuando me enfrento a él me produce dolor ¿no? si quieres te leo el párrafo el último párrafo de ese de ese texto el regresado porque creo que lo expresará mejor que yo ahora sí recuerda que después viene estratos sí, claro y un poco antes del final del párrafo intermedio digo ahora comprendo más allá del lenguaje esto también nos podría hacer hablar el párrafo empieza con nostalgia sí, nostalgia dulce enemiga del hombre audaz que mira hacia adelante con una sonrisa llena de entusiasmo este sería yo la nostalgia es mi enemigo eso es muy bien con qué propósito siembras en mis entrañas el anhelo creciente del regreso para acabar haciendo tanto daño cuando por fin he vuelto no me has traído aquí para nada ahora comprendo más allá del lenguaje que el viaje de retorno aún no ha terminado pues intuyo que he de librar un último combate si es que quiero salir indemne del peligro en el que he caído por culpa de esta melancolía inútil que entorpece mis pasos y me avergüenza como ves estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho pero ahora no heredarán mis hijos el germen de mi tristeza me digo si estoy a tiempo de evitarlo y a lo mejor he regresado precisamente para esto el sentido del regreso a la infancia el sentido del regreso a la casa paterna tal vez sea el que comprendo aquí derribarla destruirla para siempre y con esas piedras construir una casa nueva adiós por tanto vieja casa me despido para siempre antes de derribarte con mis propias manos piedra por piedra así es preciso hasta llegar al fin a tus cimientos con tus mejores piezas perdón las más macizas y cuadradas construiré otro hogar lejos de aquí una casa nueva formada en su esqueleto por tus antiguas piedras y en tu lugar habrá un solar baldío un descampado que no volverá a atarme con la fuerza de la raíz un pedregal habitado solamente por matojos y bichos de la tierra que no me hará más daño en la distancia ni me herirá otra vez cuando regrese a mí o a quien quiera que yo sea esta imagen de sí, sí pero la imagen es terrible es una especie de lenda escartago la única condición para que haya un futuro es arrasar con el pasado es arrasar con ese pasado aunque sea simbólicamente aunque sea pero por qué no comprenderlo en lo que es un momento en la vida sin más privilegio que otro momento en la vida hay momentos más privilegiados que otros en la vida para un ser que es crecimiento y movimiento claro quizá la experiencia de enfrentarse a esa a ese pueblo a ese pasado con hijos todavía pequeños que están a los que veo jugar en las mismas calles en las que yo jugaba con su edad sea lo que me haga plantearme esa necesidad ¿no? de de comunicar o de vivir todavía yo en ese pasado que permanece en el recuerdo y que inevitablemente me asalta cada vez que yo estoy en ese mismo escenario de de mi infancia ¿no? cuando le enseño a mis hijos la casa en la que yo me crié me pregunto en uno de los de los textos creo que es en casa paterna ¿qué les estoy transmitiendo? ¿qué les estoy enseñando a mis hijos? para ellos una casa cualquiera ¿no? comprendo la imposibilidad de comunicarme con ellos a través de lo que yo viví y por eso considero también un poco inútil la experiencia como padre de enseñar a través de mí ¿no? casi prefiero diluirme o desdibujarme en en un fantasma que no ejerce ningún tipo de influencia que en una persona que quiera insertar en el recuerdo de mis hijos algo que yo ya no tengo o que ya no soy o algo que ya no está ¿no? no sé si estoy entiendo pero entiendo fíjate podría decirte es más sana otra actitud la actitud de lo que quiero decirte es que me parece que con eso te privilegias tú más que a tus hijos o incluso a tus padres inevitablemente es así en sociedades como las nuestras que están desvinculadas tú y yo hemos visto muchas veces y hemos leído juntos el pasaje de la Eneida donde Eneas lleva Anquises experimenta el impulso de Ascanio pero la imagen que me salta contigo es la de que tú te has soltado tus padres están pero no tienes la sensación de que sea una carga para ti y tus hijos están pero no sientes que te llevan de la mano entonces tal vez el dolor sea el dolor propio de todos nosotros que vemos que los vínculos comunitarios se han roto y naturalmente refugiarnos en el pasado porque es un terreno no conocido es más sencillo que proyectarnos hacia el futuro que es un terreno ignoto o incluso decir bueno estoy suelto y esto me puede dar miedo entonces claro evoco el pasado pero esta imagen final casi como de arrojar sal sobre los cimientos de la casa es terrible en cualquier caso este es un poema en prosa ¿qué es un poema en prosa? porque aquí ya tropezó con unas dificultades extraordinarias seguramente yo también claro si partimos de la idea que yo percibo a veces que yo siento a veces de que la prosa no está más cercana a la realidad que el verso entonces ¿qué es la prosa para mí? que la utilizo también para la escritura de algunos poemas y para hablar ¿el poeta también habla esta conversación dirías que no es un prosa? sí, sí es una conversación en prosa claro pero ¿tiene menos valor esta conversación que un poema? el poema se apoya en esos otros elementos que hace que se revista de una cierta belleza a la que puede aspirar aunque sea modestamente de manera sencilla y con imágenes simples ¿y de los que la prosa crece? no la prosa también puede utilizar recursos poéticos pero ¿por qué poéticos? la prosa no puede utilizar recursos prosaicos pero quiero decir ¿para explicar qué? porque el poema también puede ser exegético incluso utilizando recursos líricos ¿no? propiamente propiamente poéticos cuando voy a poner un ejemplo de Borges que él citaba mucho para explicar esto de que bueno la prosa no es algo que esté más cerca de eso que llamamos realidad que la poesía ¿no? cuando decimos y esto creo que lo cita también George Steiner ¿no? hablando de esos clichés o fósiles que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano y que sabemos que ya están tan desgastados ¿no? que no pueden estar describiendo una realidad ¿no? el ejemplo del sol el sol sale por el este y se pone por el oeste ¿no? no sólo al sol le es ajeno que nosotros lo percibamos de esa manera ¿no? sino que además sabemos ya que no hay una salida del sol ni una puesta del sol ¿no? y sin embargo esa frase prosaica la seguimos diciendo como si fuera algo real o auténtico ¿no? Borges ponía como ejemplo un verso muy breve de una de la poesía no sé si es sufí persa la luna es el espejo del tiempo ¿no? incluso sin verbo la luna espejo del tiempo ¿no? está más lejos eso de la realidad que decir la luna es brillante y redonda y cambia con el paso de los días porque tiene unos ciclos y a veces la vemos en su cuarto creciente y a veces en su cuarto decreciente ¿no? o quizá arroja más luz todavía en esa manera de percibir y de expresar aquello que nosotros consideramos luna ¿no? luna espejo del tiempo está lo redondeado está lo brillante está la imagen del cambio ¿no? ¿por qué está más lejos de la realidad siendo un verso que que la prosa ¿no? cuando la prosa a veces incurre ¿no? en errores de percepción tan evidentes como este del sol sale ¿no? y el sol se pone ¿no? yo creo que puede servirnos tanto o incluso más el el poema para comunicar que que la prosa y si a veces utilizo la prosa es simplemente para ver a dónde me lleva el no tener un camino trazado ¿no? a ver hasta dónde soy capaz de decir o hasta dónde se puede ir desplegando una idea una imagen ¿no? que por las limitaciones propias del soneto o del poema más breve no va a poder hacerse de la misma manera ¿no? no sé Antonio ¿tú piensas de verdad que la prosa es más útil para el no pienso que hace hoy un poeta por eso te he traído aquí para que habláramos pienso lo que hacen mis otros amigos poetas pienso en la poesía cuando la poesía ya se ha convertido en algo que no tiene un vínculo inmediato con la comunidad esta era la inmensa evocación de Heidegger los poetas en tiempo de miseria seguía pensando en el poeta como alguien mucho más cercano a una realidad de hecho como aquel que está más cerca de la realidad que ninguna otra persona y que nuestro problema como comunidad es no prestarles atención los poetas ven cosas por eso la pregunta que te había hecho ¿podríamos vivir únicamente de la poesía? si nuestra existencia se alimentara de la poesía accederíamos realmente a las cosas detrás está en el poema en el soneto orfeo del que sale la idea de Rilke de para nosotros la existencia está encantada es un poema que Rilke escribe para alejarse de lo que él llama la máquina sería toda la técnica con la que hoy nosotros tenemos que vivir y que genera una existencia desencantada la existencia desencantada ¿cuál sería? bueno el sol no se pone la tierra es un planeta pequeño en un sistema solar no se pone la idea de salir y ponerse el sol es una idea antropocéntrica que no se corresponde con ninguna realidad pero eso va desencantando progresivamente nuestra forma de vivir entiendo que la ausencia de poesía desencante el mundo lo que lo que me cuesta más entender Juanjo es que la propia poesía se entregue al desencanto y genere toda esta melancolía que tú dices que estás luchando con ella pero después de escribir el regresado el siguiente poema es Los estratos de Bizancio pero eso es una imagen de Heráclito nada más sí pero es una imagen de Heráclito que yo te podría decir que es una imagen de Núñez puesto que no deja de ser la imagen de la historia europea Bizancio como el lugar más pasivo de la tierra dice Gibbon dentro de la historia Bizancio representa la pasividad es la historia pasiva no la historia activa no es Roma claro es más con una expresión que Gibbon encuentra en un poeta un poeta menor de la literatura latina dice Constantinopla es la imitación claro dice Roma demores et Constantinopla de imitación es la imitación pero la estructura real era Roma con lo cual si además tú te presentas hablando de Bizancio es como si estuvieras tú mismo prestándote al desencanto que genera el mundo racional el mundo interpretado el mundo interpretado es un mundo obviamente desencantado si tengo que interpretar es que el fogonazo de la poesía no me ha deslumbrado he sabido mantenerme al margen e interrogar inmediatamente después interpretar aunque solamente sea porque no sé de qué está hablando el poeta claro luego me encuentro a mí mismo leyendo y me encuentro leyendo tus poemas y encuentro ese placer inevitable que la poesía procura pero no dejo de pensar pero ¿por qué no está aquí? y me estoy dando cuenta de que esa ya no es la respuesta del lector de poesía sino la respuesta del intérprete al que y vuelvo a esto que he mencionado si la poesía era lo primero con la irrupción de la prosa con la sucesiva ordenación del mundo no son los poetas los representantes de una superstición maravillosa pero de una superstición y al final los poetas ya no pueden hacer otra cosa que hablar de sí mismos porque el mundo se ha desencantado hasta el punto de que ya no hay mundo para ellos a lo mejor como en ese mismo poema de estratos que citabas antes sí, sí lo tenemos aquí porque la realidad para el poeta sea como la historia de Bizancio la historia de una lenta y larga decadencia pero lo leo o lo lees tú que lo leerás mejor no, por favor si quieres soy como esa ciudad que es Estambul y fue Constantinopla y fue Bizancio la suma de las ruinas de mí mismo en mi ejemplar he subrayado cada vez que aparece la palabra ruina porque era como el leitmotiv claro a esto yo te podría decir bien pero había una realidad que se llamaba Roma de la que Estambul nunca fue más que la imitación todo lo que sea Bizancio no es real pero entonces ¿por qué no hablar de Roma? claro esto es una imagen en serio ¿por qué esta preferencia por lo que es una ruina por lo que es decadencia aunque solamente sea para edificar obviamente cuando edificar exige borrar cartago claro quiero decir yo creo que la prosa de una manera abstracta planteó un inmenso desafío a la poesía la propia irrupción de la prosa aunque solamente fuera como alternativa hemos de pensar que en algún momento solo hay poesía y que la prosa no existe la irrupción de la prosa es fue y será porque ahora ya está es un desafío la prosa el hombre prosaico del mundo prosaico la prosa le plantea un desafío a la poesía que la poesía no tuvo que resolver en su inicio y obliga a que la poesía tenga que hacer otra cosa en ese nuevo libro que tú estás diciendo no es que yo estoy tratando de hacerte una poética mucho menos no soy más que un lector pero yo creo que deberías perdón la expresión es esta yo querría de todo poeta que en todo momento de todo poeta moderno obviamente ya no están con nosotros los bates que es lo que Heidegger querría que surgiera hay una imagen que no deja de rondarme por la cabeza cuando muere Helderlin en la torre el casero alimentó una chimenea durante mucho tiempo con los poemas con los papeles que habían quedado de Helderlin es es un horror pensar lo que ardió pero el casero no le dio ninguna importancia a los papeles de aquel loco pero ya no es la amenaza de un casero completamente ignorante de la poesía sino la prosa misma le plantea un poema a la poesía que la poesía no tuvo al inicio que creo que está en la raíz de lo que Platón le dice a los poetas cuando Platón le dice el logo se exigía esto él sabe que ya está diciéndolo también como dueño de un registro de expresión que no es la poesía y creo que a partir de ese momento el poeta tiene que hacer frente a ese desafío de la prosa y por tanto no puede no puede estar poniéndose a sí mismo no puede evocar no puede privilegiarse tiene que hacer frente al desafío de la prosa porque la prosa es presente tú y yo lo hemos visto en clase cuando aparece la palabra historia la historia no tiene que ver con el pasado muy pocas cosas en las historias de Heródoto son del pasado es historia como investigación de lo que está sucediendo no tiene un sentido de pasado pues son los recuerdos que transmiten las personas a las que a las que conoce y se transmite y con las que se entrevista y eso es lo que tú estás haciendo en cierto modo tú estás transmitiendo los recuerdos pero yo quiero pensar que la poesía es capaz de estar a la altura del desafío que la prosa le ha puesto desde hace dos mil quinientos años y que por tanto puede estar a la par porque si no inevitablemente la poesía se quedará como como una cosa tremendamente delicada muy personal muy bien hecha estos son tus poemas donde vemos casi como como una pequeña joya que ya no podemos engarzar en ninguna parte tenemos la joya pero nos falta la corbata la chaqueta el vestido el cuerpo la oreja la muñeca donde poner esa joya para que brille está suelta y entonces nos llevaremos a llegaremos a pensar que la poesía necesita hacer el propio estuche para sus poemas cuando yo creo que eso no es así yo creo que la poesía tiene que estar viva donde luce mejor una joya en su estuche o en un rostro en un dedo en un anillo engarzado en un vestido eso es lo que creo que representa el desafío de la prosa en algunos momentos de la historia de la poesía que tú conoces muy bien los poetas han defendido esta existencia de joyas sin necesidad de que esté en ninguna parte pero eso lleva a una actitud alejandrina museos recipientes estuches vitrinas I don't like that no es eso yo quiero ver la poesía pero quiero verla engarzada viva quizás sea esto lo que lo que espero ver en en el siguiente libro no sé pero has traído hoy no lo he traído pero el otro día se publicó uno de los poemas en una revista que se hace en Sevilla por cierto es Hacción Poesía que dirige Antonio Rivero Taravillo esas revistas pueden ser también vitrinas estuches a las patrinas claro sí entiendo lo que dices y me gusta mucho además la imagen Antonio pero uno esperaría que aquellos poemas que entrega a la editorial esperando que salgan aquí engarzados sean joyas que le sirvan a alguien también para ponerse encima aunque sean piedras muy modestas y humildes esto es un collar o una pulsera que le hago a mis hijos con cuentas que yo he ido reuniendo a lo largo de mi vida pero espero que sea útil espero que sea que sea algo que ellos aprovechen en el fondo y que no sea una pieza de estantería que quede ahí muerta o que mis hijos cuando yo no esté acaben tirando en la chimenea por eso te digo que la actitud melancólica no es la real quiero decir si yo transmito una joya no es para decirle pero hace el favor de no sacarla nunca de su estuche no póntela póntela eso es póntela porque si la joya está bien no pasará nunca de moda nunca va a verse como un objeto que ya no se que ya no responda a una exigencia real iluminará tu rostro iluminará tu existencia claro por tanto no necesito borrar no necesito no necesito ningún nostos ninguna melancolía esta es una piedra tan valiosa que que en la oreja más viva estará bien pero esta piedra dice lo ves como fui capaz o intenté luchar contra esa melancolía no si hay un mensaje será yo yo tuve esa lucha no no quedé vencido ante ese reto mis hijos si leen este libro pensarán mi padre sintió esto pero pero lo que me ha transmitido a mí es vence a la melancolía lucha contra ella a lo mejor no lo he conseguido yo del todo pero mi mensaje es ese quítatela quítatela de encima aunque su experiencia no sea la misma que la mía porque porque yo vivo a 800 kilómetros del lugar donde me crié ¿no? y me estoy poniendo como ejemplo y no debería y no debería hacerlo en esta conversación estamos ya en el en el límite del tiempo yo querría que lo último que se oyera fuera fuera que leyeras el poema que mejor ejemplifica esa joya viva esa piedra edificante no esa ruina tú has mencionado Segóbriga ¿no? sí no esas quiero decir no tienes la sensación Juanjo de que lo mejor de Segóbriga ya que tú lo has mencionado es el monasterio de Ucles si se llevaron aquello que ya no servía para nada porque nadie estaba ya allí y tú dijeras bueno pero vamos a estar en Ucles ¿no? también es terrible pensar que en Ucles está enterrado Jorge Manrique y que está esta sombra continua de que cualquier tiempo pasado fue mejor y que ahora Ucles también es un sitio dormido pero a mí me hizo mucha ilusión la última vez que visité Ucles para siempre que paso por allí procuro pararme para saludar a Jorge Manrique pero la última vez que estuve allí con María Golfo entramos y no nos querían dejar pasar a la tumba de Jorge Manrique porque iba a haber una boda lo que pasa es que veníamos de una conferencia en Madrid e íbamos bien vestidos y entonces como que nos tomaron por invitados y nos dejaron pasar y había un dron esta es una imagen un dron sobrevolando la tumba de Manrique como diciéndole cualquier tiempo pasado no fue mejor aquí está este dron completamente inexplicable para ti ¿no? y tiene este sentido pero Ucles está edificado con las piedras de Segovia claro ¿cieras tú el programa con lo último que quieras leer por favor? vale no sin antes darte las gracias nuevamente Antonio y por cederme el honor de leer algo de lo que te he traído mira decías antes la risa o la sonrisa del filósofo he mencionado una sonrisa en ese poema que hemos leído de la casa paterna o del regresado y vuelvo a encontrar una sonrisa en uno de los últimos poemas que titulo Lejos de Bahía Claudia que son quizás las ruinas el yacimiento de ruinas que mis ruinas favoritas están en la escena de Bolonia se ve un mar precioso color turquesa es una zona de dunas y de pinos apenas hay construcciones no hay hoteles y enfrente de esa costa se ve en los días claros se ve África es una es una ciudad romana que además se mantiene bastante bien conservada ¿se ve África? sí están construidas en la propia arena de la playa pues es zona de dunas y las dunas se van moviendo y la orilla queda al lado ¿en la marisba del Guadalquivir? no muy cerca de Tarifa Bolonia la encenada de Bolonia Bailo Claudia al lado de Tarifa donde todavía se pesca el atún rojo de Almadraba como lo hacían ya los romanos para hacer la salsa garum que allí se fabricaba y desde allí se distribuía a todos los sitios del imperio hay unas anforas enormes que dan cuenta de la producción enorme de salsa garum que se hacía en esa zona seguramente porque era una zona de mucha afluencia de peces en el estrecho en época de migración supongo que se pescaban allí como se sigue pescando hoy en día y no sé no sé si cumplirá los requisitos que me has pedido pero cuando tú termines de leer cerramos el programa Juanjo muy bien pues lejos de Bailo Claudia cuando la lejanía sea eso solo distancia no dolor ni llaga cuando por mi memoria los recuerdos pasen dejando a un lado la nostalgia cuando mirar el mar y los reflejos del sol sobre estas olas no me traiga las ganas de volver cuando su espejo no me devuelva más que mi mirada me acordaré de ti ciudad de piedra y dunas donde se alzan tus columnas al empuje del viento y de la arena y acaso sonreiré porque es caricia el tiempo no punzada y es espuma la huella de mis pies sobre la orilla y y Gracias por ver el video.